Y bien, contento, esperemos que sea, digamos, ya definitivo y que este bichito que nos tuvo a maltraer nos permita poder trabajar bien. Pero bueno, nos preparamos siempre bien, bueno, este es el ruido, el canto de los pavos que siempre están. Bien, bien, estamos bien contentos, preparados con ganas, bien, no tenemos problemas. Ya se vi gente, ayer gente, hoy también, aquí recordé el museo. No, 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 todo el año tuvimos gente, la verdad que después del inicio de marzo, después de Semana Santa, todos los fines de semana tenemos un poquito más, un poquito menos, pero no, estamos muy contentos porque ya, digamos, puedo decir que ya está integrado bien el museo en el valle, ¿no es cierto? Entonces la misma gente de turismo, la misma gente de acá, sigue viniendo, así que tenemos a Gustavo, que es un guía que vale muchísimo, ahí lo están aplaudiendo. Y bueno, yo que ayer estuve todo el día, también me manifiesto y la gente sale muy contento, la verdad que estamos muy contentos, bien, bien. ¿Qué día está abierto y en qué horario? Bueno, ahora vamos a estar abiertos todos los días menos el miércoles, el miércoles hacemos, digamos, de descanso, y en el horario es 10 de la mañana a 12 y media, y a la tarde de 17 horas a 20, porque son los horarios que la gente se puede mover, en el mediodía, en esta época, con tanto calor ya no conviene, ¿viste? ¿Este fin de semana por las fiestas hay algún cambio? No, hoy vamos a tener abierto, mañana vamos a tener abierto hasta el mediodía, y el primero vamos a ver, vamos a ver, a lo mejor por ahí según si hay gente, y si Gustavo quiere, y si nos despertamos con gana, pero sí, ya después del lunes ya arrancamos para todo, ¿no? Así que, pero bien, bien, contento, contento, muy contento, sí. ¿Cuál es el precio de la entrada? El precio nosotros tenemos jubilados 700, gente normales 900, precios especiales a convenir, de acuerdo al grupo que es gente, y a los que son de acá del pueblo, que digan que son del pueblo, para saber que son del pueblo, siempre le hacemos un precio muy especial, porque queremos mucho que esa gente venga, solamente ahora hay unos chicos de acá, con una familia que viene de Buenos Aires, lo tratamos todos juntos. ¿Con qué se va a encontrar la gente, para quienes no hayan venido nunca? Y bueno, se encuentra con, yo digo, se encuentra con lo que ya pasó, ¿no? Eso estoy diciendo ahora. Lo que ya pasó yo lo tengo guardado, y lo manifestamos, con muñecos autómatas, que hago yo, con electrónicas, con computadoras, con todo lo que es música, a través, digamos, de los discos, el comienzo, digamos, de los discos, que digo, cuando se empezó a capturar el sonido dentro de un elemento, cuando se empezó a capturar la imagen, también dentro de un elemento, tengo las primeras fotografías que se hicieron en el 1800, de ahí en adelante tengo todo, todo lo que es la historia de la Virgen, el Cristo, todo lo que es la historia de la fiesta de la cerveza, con sus correspondientes desfiles, y después, bueno, un montón de cosas, digamos, de telefonía, bueno, son miles de cosas que hay. Lo que sí que nosotros, no es un museo frío, ¿no es cierto? La guiada la hacemos nosotros y participamos con la gente, ¿no es cierto? A la gente le vamos diciendo y lo hacemos participar, y lo vendemos de esta manera, guiado e interactuado. ¿Por qué? Porque seguramente entre la gente siempre hay alguien que comenta de algo que tiene, que tuvo o que pasó y todo eso, y ahí arranca, digamos, la conversación de todo esto. Y nosotros decimos cuánto dura, no menos de 45 minutos, pero ayer, por ejemplo, estuve dos horas y media con un grupo. Depende cómo nos vamos enganchando, cómo, qué es lo que va manifestando, qué es lo que me dan a nosotros, nos dan la posibilidad de expresarnos, de contar las partes tecnológicas, tecnológicas, si vienen chicos, le explicamos a los chicos, no es cierto, cómo funcionan, para qué funcionan. Nunca han visto un teléfono, ¿no? Claro, claro. A todos ellos les explicamos, les mostramos cómo es el primer teléfono. Cuento la historia de cuando nosotros teníamos acá un almacén burguini, donde teníamos el único teléfono, hace 70 años atrás, y yo tengo un teléfono similar a ese, donde para hablar por el teléfono con Buenos Aires, en el mejor de los casos tenías medio día de espera. Bueno, todas esas anécdotas, ¿no? Las fotografías, que eso tenés que venir a ver, vos, este, Colo, vas a ver lo que tengo ahora, que es algo fantástico, cómo va, y nosotros lo vamos contando. Y también lo que más cuento es mi historia, ¿no es cierto? Mi historia desde chico, por qué tengo un museo, por qué tengo tantas cosas, para qué las tengo, y las cosas que fui haciendo yo en estos 80 años que tengo. A tu criterio, ¿cuál es el objeto más valioso? Con tu mirada, ¿no? Por lo emocional, por la historia. No, no puedo decir uno. No puedo decir uno porque, según cómo se toca, cada objeto tiene un valor diferente. ¿No es cierto? Para mí, casi todos son valores muy sentimentales. Cosas que fueron mías y que no son mías. Porque a veces hay algo que yo no lo tuve, pero lo tuve un visitante, y ahí se transforma en algo muy valioso. Así que todo. Estamos muy sensibles, la verdad, porque la gente está respondiendo muy bien. Viene la gente buscando esto. Ya con el tema del teléfono, ¿no es cierto? Todo eso, se van pasando el dato entre uno y otro. Tuvimos este año una alegría muy grande, porque hace unos años atrás vinieron Google Maps, que hicieron todo un relevamiento, y ahí quedó. Y este año, en marzo, nos dijeron si queríamos reiniciar. Y ellos nos están dando un apoyo muy grande, porque la gente va caminando por acá, y en su celular le va apareciendo que está a tantos metros, está el castillo. Mucha gente, que eso también me emociona mucho, van a Carlos Paz, vienen de Buenos Aires, por ejemplo, por Ruta 8, Río 4, pasan por acá, ven el museo y se van para Carlos Paz. O sea que ya, creo que ya, puedo quedarme muy contento que ya tiene un valor propio, ya es algo que la gente ya viene a ver esto. Muchos años de trabajo, ¿no? Hizo muchos años de trabajo del castillo y muchos años de trabajo mío, porque yo desde chico fui un juntador de cosas. Y mal dicho, una vez que me quisieron desmerecer, dijeron, es un montón de cosas viejas, ¿sí? Son un montón de cosas viejas. Pero yo digo otra cosa más, ahora en este momento estamos como a las 11 y media de la mañana. Ya dentro de un poquito se termina la mañana de este día. Ella pasó. Esto es lo que pasó. Y yo tengo lo que ya pasó. ¿No es cierto? Porque hay cosas que no son tan, tan, tan viejas. Pero ya pasaron. Como un disco, como un CD, como un DVD, como tantas cosas que hay adentro. Muchísimas gracias. Buen año. Muchas gracias a ustedes. También muy buen año para los visitantes y en especial para todos los habitantes de este pueblo que quiero tanto. Un abrazo muy grande.